La Constitución Independiente de que haya una nueva Constitución o no, yo creo que ya aquí hubo una ruptura, ¿cierto? Donde algo en el sistema en el que estaba muy cristalizado se rompió y volvió a emerger, ¿cierto? Desde la entraña de las poblaciones o de la conciencia, de la memoria, este tejido social que existía en los 60, en los 70, que muchas personas viejas nos cuentan a las personas que venimos militando, que la olla común, ¿cierto? La colectivización. El arte está al servicio en este momento de lo que necesita la gente expresar y no solamente de las necesidades personales como artistas o como colectivos de arte. Entonces está todo volcado a mostrar, a visibilizar, a manifestar lo que la gente siente, no sé, a través de las paredes, las calles, las performances, la música. Quizás no vaya a cortar nada, no vaya a decir nada, quizás no vaya a obtener grande análisis, pero el reencontrarse, el que los niños puedan jugar de nuevo tranquilos en la calle, al alero de una organización comunitaria, y no al cierre del pasaje por carabineros, sino que fueron las organizaciones históricas, gente solidaria que llegó de otro lado, voluntades varias, manifestaciones artísticas, circo, etc. Eso da a entender que mañana esos niños que estaban jugando ahí van a decir oye, yo me acuerdo de ti cuando eras niño y jugábamos en tal parte. Ah, ¿te acuerdas del 2019? Sí, ese año cuando quedó la cagada, no sé. Las personas que hacen muerte en la calle nos estamos reconociendo, nos estamos encontrando, estamos mateando juntos, estamos pensando ideas colectivas, estamos felicitando, valorando el trabajo que hacen los demás, reconociéndonos, eso para mí es lo más importante ahora. Y resistir, resistir lo más que se pueda. Porque si ahora bajamos los brazos, nos vuelve a comer el monstruo y volvemos a la vida normal. Me aterra la idea de que todo vuelva a la normalidad. La normalidad no estaba bien. 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 La normalidad no estaba bien.